Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Estamos aquí para celebrar un acto por la hispanidad católica contra el nuevo orden mundial y por el no al Black Lives Matter. En principio estaba organizado como acto cívico, pero el democrático delegado de gobierno lo prohibió, lo recurrimos ante el Tribunal Superior de Justicia, celebramos el viernes el juicio, se adhirió al Ministerio Fiscal, el Tribunal quedó en dictar sentencia y comunicarnos el mismo viernes, pero hoy siendo domingo todavía no nos ha comunicado la serie. Entendemos que muy probablemente sea estimatorio, pero no sea pensado. No, no, que nos cambia la constitución del acto, porque debido a nuestro plan, que es el gobierno para evitar que la política, vamos a hacer un acto, pero máximo son 20 personas que somos los que estamos aquí. Con 20 personas no hace falta solicitar autorización. De todas maneras es curioso, pero no es una democracia de derecho, que con la libertad de expresión haya que solicitar autorización a la autoridad o para poder hablar y no se puede. Entonces, siendo menos de 20 personas, pues no tenemos ningún problema en su celebración. Voy a leer simplemente un manifiesto que tenemos preparado para que conozcamos la postura del grupo de propaganda y de la comunidad tradicionalista con respecto a las vandalizaciones de las estatus que se están llevando. Poniendo como excusa los sucesos ocurridos en una ciudad de los Estados Unidos, se ha desatado una furia iconoclasta que, bajo las banderas de un supuesto antirracismo, no tiene otro objetivo que intentar borrar de la historia las bases de la civilización cristiana extendida por España a todos los rincones de la vida. Ninguna nación en ningún momento llevó tantas almas al cielo como fue España, que hizo de su labor política una labor prisión. Nadie debía ignorar en cualquier caso que la muerte de George Floyd, que lamentamos y esperamos que los tribunales se clarezcan, no es más que una excusa para una ola de violencia, que persiguen los objetivos, nada no es, que poco o nada tienen que ver con la igualdad racial u otras banderas agitadas por la propaganda. Por un lado, hay un interés partidista de cara a las elecciones presidenciales que en noviembre se celebrarán en Estados Unidos para situar a Trump en el centro de unos sucesos que poco le complican. Pero no es nuestra labor el tomar partido en esta lucha. Por más que no debemos ignorar las medidas que son de la misma, nuestra labor es seguir con la frente y las banderas altas defendiendo la mayor obra cindicadora de la historia de la humanidad, que es la obra de España, de la hispanidad, de la monarquía católica hispana. Y a eso venimos de hoy. Los sucesos recientes no son más. Como decíamos, como decíamos, al principio, la muerte de George Floyd no es más que una excusa, así como los movimientos antifaz o Black Lives Matter no son más que unos tantos peones y títeres de que mueven los hilos emasólicos. Hace unos meses, ante la estatua de Simón Bolívar, celebrábamos el 12 de octubre y ahí decíamos algo que ahora resulta premonitorio. Decíamos, cuando la coalición política, impuesta y asfixiante, dictada desde los posos despachos, por los que son herederos y continuadores de la rapiña, a los crímenes de otros pueblos, no dejan de señalar a nuestros antepasados para volcar en ellos culpas que no les corresponden, se hace necesario venir aquí a volver a celebrar el 12 de octubre. Y en efecto, no es que fuéramos misionarios hace unos meses, simplemente constatábamos un proyecto destructor nada nuevo que es el mismo que hoy aprovechan unos estudios raciales para organizarse. La monocracia mental mundialista en su maniobra para instaurar su nuevo orden mundial necesita borrar de la historia todo aquella que le incomodó. Y nada puede incomodarle más que un proyecto que fue cazar de expandir la cristiandad por el oro, convirtiendo a todos los que llegaban en algo tan chocante y novedoso como hermanos sexuales, como hijos de Dios. Y es que no debemos olvidar que este movimiento supuestamente antirracista está derribando las estatuas de los evangelizadores, de los conquistadores españoles, del mismo color, de Cervantes, sin tener en cuenta que los españoles en aquella época fuimos los únicos del mundo y así los sostuvimos frente a ingleses, frente a franceses, frente a alemanos, frente a italianos, que cuando se destruyó América sostuvimos que los indios eran personas y eran personas con almas. El resto del mundo los consideraba como animales que no tenían que ser convertidos. Fue Roma quien tuvo que mediar y dar la razón a España. Es decir, nosotros llevamos la dignidad del ser humano a esas tierras. Bien, igualmente, en España, aún existiendo la esclavitud de los negros, era el único caso que ha asistido en el estilo de la humanidad donde tenían derecho, donde tenían una formada laboral que era la autopsia, donde no se podía usar la ley. Los niños eran personas las que podían abusar de los negros. Fuemos la única civilización que hizo eso. Y ahora se nos tachaba la cesta. Bien, tenemos que tener en cuenta que mientras en el norte las potencias protestantes espantían por el mundo la visión calvinista de la vida, aniquilando a todo pueblo que no encajaba en su misión y reduciendo a esclavitud al sobreviviente, la monarquía católica hispana llevaba la civilización y la redención a su movimiento. Los ejemplos serían inesperados. Y solo quien se empeña en no quererlarlos por ignorar. La prohibición inmediata de esclavizar a los índios, la promoción de los matrimonios vistos desde el primer momento, el testamento de la serga de Dios, la reina Isabel, la pausa de la conquista por parte del emperador Carlos para asegurarse de que los índios eran puntualmente tratados, el establecimiento de la jornada máxima de ocho horas de trabajo por Felipe II, el establecimiento por Felipe II igualmente de que no se podían conquistar a más pueblos por las armas, sino solo a través de los misioneros. Las leyes de India, las instrucciones exactas y precisas por parte de la corona para proteger especialmente a los naturales de aquellos reinos, dar cargos de poder y de administración a los propios nacidos en aquellos reinos, hijos en caso de indios o de negros. Debemos recordar el caso de Fray Escoba, fue el primer caso en la historia donde el hijo de un gobernador en un lato pudo tener todos los derechos civiles que quiso, su padre no quiso entrar a su convento porque quería confirmar actuar de alta dignidad en la administración española. Esto no lo ha hecho nadie antes y esto no lo ha hecho nadie después. Y sin embargo, se nos ha hecho. Elaboramos nosotros, los españoles, las gramáticas de las lenguas precolombinas y protegimos las mismas y establecimos su aprendizaje. Debemos recordar que en el imperio español no era obligatoria la lengua española, la lengua castellana. Todos los pueblos podían hablar en su idioma. Los gobernadores tenían el deber de tener personal que conociera todas las lenguas del imperio. No había una lengua cultural porque respetábamos las normas de los diferentes codos que se iban enterrando la manera cultural. La clara ariente visible de todo esto es hoy el mestizaje que existe en América Hispana, cosa que no existe en el resto de territorios conquistados por el protestantismo. Las ciudades de toda Hispana América son una mistura de lo típico de ellos y lo propio de nosotros. Los negros subían de la esclavitud protestante y buscaban refugio en las misiones y las ciudades españolas. Hoy, los herederos de la visión protestante del mundo, los que llevaron al nuevo mundo miles de barcos cargados de esclavos negros y también blancos católicos y que pagaban a tanto por ciento la caballera del indio que en muchos casos era católico y hablaba español. Ahí debemos recordar a Rafael Felipe Lo Serra que convirtió a las tribus indias de California y todo lo que vemos actualmente manipulado de las películas que ellos y vaqueros a los indios se les persiguió principalmente porque eran católicos. Algo ignora la misma idea de la población, los españoles convertimos a esos indios al catolicismo, no eran bárbaros, no tenían costumbres extrañas, tenían nuestra propia fe, así lo demuestra con el jefe Jerónimo. Bien, debemos recordar igualmente que somos herederos de una gorditosa civilización y venimos allí para disfrutar de la vida. Desgraciadamente, sin embargo, el problema se agrava cuando quienes deberían tener claro ese legado, que son las autoridades españolas de los representantes hacen caso visualismo. Bien, y no solamente hacen caso visualismo, sino que pretenden, como ha dicho la Constitucional o alguna ministra, pretenden buscar una otra versión de la historia más favorable a sus intereses de criticar y deshacer toda obra construida por España. Bien, en este escenario la intelectualidad progre, como digo, en la línea que sigue la ministra, dice que debemos repensar la historia, nosotros nos debemos repensarla y lo que debemos hacer es volver a repetir aquellas gestas de las gestas que realizó España para la conquista de la civilización católica, no fueron gestas que se realizaran a través del dinero, sino a través del valor. Los conquistadores eran pocos, los visioneros eran pocos. Nosotros, cuando nos vemos en este escenario no debemos contar lo que nos da igual, pero, según el fondo, lo que tenemos que tener claro es la osadía, la osadía de defender a nuestro Señor, la osadía de defender que toda la educación humana y social tiene que tener su fundamento en Cristo, la osadía de decir que la verdad existe, que la verdad es Cristo, que la verdad se refugia en la iglesia católica y que sólo existe libertad y poder en la iglesia católica. La libertad nació precisamente a los pies de la cruz, en el monte del Calvario. Somos nosotros frente a este nuevo orden mundial, que no pretende un nuevo orden, sino que pretende el viejo desorden desde siempre, desobedecer las leyes naturales, desobedecer las leyes divinas, borrar la espiritualidad de la vida humana. Y ahora, si Dios nos creó al ser humano, lo creó sociable por naturaleza, pretenden imponer distancia social, pretenden acabar con la vida social para acabar con la oficinidad del hombre de salvarse, porque el hombre aunque se salva solo, Dios nos jurará por nuestros actos, pero son actos que realizamos en una comunidad social y política. Por eso, venimos aquí, hijos de las Españas, para renovar nuestro propósito de mantener la defensa y el recuerdo a los nombres de nuestros seres. Y ahora, gritan conmigo, ¡Viva la monarquía católica hispánica! ¡Viva! ¡Viva la hispanidad! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Y para terminar, como no podía ser menos en un acto que lo que quiere es recomponer la sociedad desde las bases, desde el fundamento de Cristo, vamos a rezar la oración por España tu Padre nuestro y la Ave María de Honduras. Atiende, Señor, nuestras súplicas con las que ponemos en tus manos los destinos de España. Preserva en ella la herencia de la fe católica y el respeto público y privado a tu Santa Ley. Que María, Madre y Reina de España, sea nuestra protectora ante ti, juntamente con todos nuestros santos y mártires. Amén. Amén. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo y nos invitamos a los hijos y nos invitamos a los hijos de la Iglesia. Amén. Amén. Dios te salve, pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!